¿Qué tal amigos de Estemo Extremo? Nosotros nos encontramos en una misión de San Valentín Andamos por los rumbo de la Mega 97.9 Donde vamos a invadir el vacilón de la mañana Y hacerle unas cuantas preguntas del día de El amor y la amistad Dale para acá Domingo Mies Que está en la cámara Vamos para acá, vamos para el estudio Saludos muchachos Hola Jessica Señor Chino Vamos a comenzar con usted Estamos haciendo una cuantas preguntitas En el día del amor y la amistad Y queríamos saber Si usted se recuerda de su primera chulia ¿Primera chulia? La pera se llamaba Blackie No, yo lo único que recuerdo De esa primera vez fue que No había luz, se fue la luz Y me costó un dinero Me costó lo único 20 pesos que me quedaba en ese día 5 para el motoconcho 10 para una cerveza Y 5 para una friturita Eso me costó la primera chulia que di ayer en Villalta Gracia Cuando era un muchachito de 19 años Sí, yo comencé tarde Todo lo mío fue tarde Vamos aquí con Jessica Jessica, ¿cómo estás? Saludos mi amor Cuéntame, ¿te recuerdas de tu primer amor? El primer hombre en tu vida ¿Recuerdas el nombre? Sí, José Luis Saume se llama Nombre y apellido Repite otra vez José Luis Saume ¿Y qué recuerdas de ese primer amor? Cuando estuvieron, el primer acercamiento Tú sabes que mi primer besito Con el perro ese Fue yendo a surfear en una playa en Venezuela Y fue súper chulo Porque fue ahí en la noche Con una fogata En la madrugada Fue bien rico En la noche Ay, bien rico en la noche Ay, está bien Vamos por aquí Por aquí No, ya tiene que pararse Es más fácil Sí, párese Porque es verdad Hola, mi amor ¿Cómo estás? A la pregunta tuya es más fácil Porque yo sé que si me voy a lo caliente Voy a salir perdiendo ¿Crees tú que en estos tiempos todavía Existe el amor verdadero? Sí, existe el amor verdadero Yo definitivamente ¡Eh, eh, qué apuesto! Como estaba diciendo Antes de que nos interrumpieran aquí El señor Chinua Cate Sí, yo creo definitivamente en el amor No creo en la lealtad Lamentablemente Porque la gente se pegan muchos cuernos Pero sí, creo en el amor definitivamente Claro que sí o sí, sí Y en este San Valentín ¿Acompañadita o solita? Acompañadita Claro, siempre Todos los años Aunque el día siguiente esté sola Pero el día San Valentín estoy acompañada Seguido por aquí El hombre por acá Y usted se acuerda de su primer beso Que le dio a esa fémina Ay, claro, sí Tú sabes que en mi época En ese entonces iba mucho la luz Y recuerdo que estábamos enamoraditos Y cuando se fue la luz Le agarré y le decía A Chulian, muchachos La tetela La tetela ahí en la pared No, pañé que voy Miren con quién nos encontramos aquí Con Luis Felipe López Mi hermano ¿Qué quién fue la primera vaina? Yo todavía estoy haciendo caco ¿Quién fue la vaina? ¿Quién fue el primero que tú estás devocando? Sí, sí, se me fue El primer tiro de tres ¿No te acuerdas qué año fue? Te voy a decir que el primer beso Yo lo que cogí fue una gripe Porque fue aquí en los Estados Unidos En un invierno Y corté clase Y me fui con una jeva Y nos fuimos a Chuliar A un parque Y llegué enfermo a la casa Ya lo sabes Si me acuerdo o no me acuerdo Ya tú sabes Luis Felipe López Gracias Luis Felipe Vamos aquí por el gigante DJ Aneudi Hombre frío No te pares Tú no es Déjala ya Aneudi En estos tiempos Que sabemos que está El internet Que el Instagram ¿Tú crees que existan hombres fieles? ¿Por qué yo tengo esa pregunta a ti Aneudi? Al tipo más fiel de la historia Le vino a hacer la pregunta equivocada ¿Cómo fue? Al tipo más fiel de la historia Le vino a hacer la pregunta El hombre No, yo creo que sí No, yo creo que sí Que todavía pueden haber Podemos haber hombres fieles No, podemos haber hombres fieles Y eso Tú sabes que todavía hay hombres Que se asfixian Es que hay unas mujeres ahora Que saben Cómo Tienen muchos trucos Para amarrar a los hombres Y cuando lo amarran El hombre no lo coja para ningún lado Se queda ahí Por más que vea Por más que pruebe Por más que Se queda ahí Está amarrado Yo creo que todavía Hombre fiel Ash, vóltate para acá Ash, venga Ash, cuéntame ¿Usted cree que el amor existe Por interés O por el verdadero amor? Por interés ¿Por interés? ¿Por qué usted explica Que es por interés? I don't know Y nosotros seguimos aquí Con Martiendo En la mega 97.9 Con los muchachos El vacilón Muchachos Ah no, pero mira Quien está allá Me falta Ay Ay, 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 ay Ahí le voy a hacer Todas las preguntas Que hice Primero Francis Mendes Bienvenido ¿Cómo está usted? Bien Su primer beso ¿Usted se recuerda Su primer beso? No lo han inventado No lo han inventado Fue en Inglaterra Con la reina Isabel de Inglaterra Cuando ella tenía 12 años Y yo tenía 11 Su primer amor ¿Recuerda su primer amor? El primer nombre Jessica dijo Con nombre y apellidos ¿Usted recuerda Su primer amor? Dilo, dilo La primera noviecita Que yo tuve Adiós María Cristina Camilo Yo creo que era Está viva Está viva Está viva 95 años tiene El amor en estos tiempos ¿Crees? ¿El amor existe todavía? ¿Ya es por interés? ¿Por conveniencia Y todo lo demás? No el amor existe Definitivamente Usted fue el señor bolero El señor bolero El amor para usted El amor es La fuerza maravillosa Que mueve el mundo El amor De pareja El amor filial El amor De O sea De los hijos Hacia los padres Y los padres Hacia los hijos El amor El amor también De la amistad En fin El amor es la maravillosa palabra Para que mueve el mundo Domingo Mies Cuéntame usted ¿Cuál fue su primera noviecita? Aunque se caliente Diga su primera noviecita ¿Cuándo fue? Wow Mi primera noviecita Eso fue como en el 97 ¿Está bien? ¿Eh? Bien Entrenado y toda la cosa Yeah Bacán Bacán Un hombre que sabe mucho del amor Bacán Estamos en el día del amor Y la amistad ¿Usted recuerda el nombre De su primer amor? Han sido tantos Que Han sido muchos Pero Nunca se olvida el primero Pero me voy a omitir el nombre La madre de mis hijos Que si yo llego a saber Lo que sé hoy Nunca lo hubiese dejado ¿Es verdad? Y después de ella Pues pasaron Pasaron muchas Así es Pero Contento con todas Y lo bueno De enamorarse Es Mantener una relación Y una amistad Con todas las mujeres Que hayan pasado por la vida Así es Porque son mujeres Y no se debe pues Castigar ni hablar mal de ellas Nunca en la vida Así es Nunca, nunca Nunca Gracias Bacán No, al contrario Y tu primer amor ¿Cuál fue? Eh Llévatelo No, al contrario They can't They don't They never will Stop the party Stop the party Stop the party Stop the party They can't They won't They never will Stop the party Stop the party I stay all having a good